Te confieso llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez te veré, te lo diré Que me tienes como un loco en adorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Y vente lo demás, yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasas mejor Sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo, acuerdo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar, yo te doy todo lo que quieras No se va a ver con lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso Cuando te mordes así De manera provocativa, eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa No sé que se baila lento Bien pegado, bien pegado Dice el ofarra, me tienes como un loco en adorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo dejo, yo te lo digo, bailando Pégate Viste ahora ya no sale de mi mente Y ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento es tu parte por mí lo siento Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, lo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, yo soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Baila lo lento, que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento, paremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado Baby, la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo oigo bailando Pégate Es que ahora ya no sale de mi mente Y ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento es tu parte por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última ocasión Abramate Tú me tienes como loco enamorado Enamorado Yo creo que quedó claro que Si te interesa para un bebé Yo pienso es para ti Y un loco Que te produce solo Yo que sea por ti Y un loco determina Gracias.